¿Qué arrepo que te puede llevar la pelota acompañada, con pases, en conjunción? El cobro es de Tamay, llevaba dirección de portería. Se quedó Sergio Silva, descolgó la pelota y después trata de salir. Ahí me parece que tendría que haber señalado una falta, ¿no? Por parte de la gente de Moura. Pasaron a tapar el remate o el despeje del arquero. El árbitro dice que no hay nada. ¡Pelota al área! ¡El remate! ¡Gol! De Atlético Morelia, Gustavo Ramírez, cerró a segundo poste. Ya había amenazado, ya había anunciado.